Volvemos a la carga. Hemos tenido una primera cita romántica. Lo sé. Tal vez... Deberíamos esperar al momento perfecto para empezar la grabación como debe ser. Tanto especial y mágico como en las menis... ¿Qué quieres que haga? ¿Tú has ido con un aeropuerto? Creo que ya lo tenemos. ¡Chao, chao! Bueno, vuelvo a la carga, ¿vale? Yo creo que se ve bien el todo. Van a ser las doce. Tenemos y media pasadas, once y media pasadas. Bueno, vamos a tener que ir aflojando el volumen. Y a mí me gustaría añadir, pues, que lo que estamos explicando es que es que fine... Aún y así, mezclando piratas, mezclando romanos... Eh... Soldados... algún que otro soldado de la unión... Es que agoniguense... Vikingos... Galos... Eh... Medievales... Eh... Etcétera, etcétera... Eh... La intención es que es que fine... Pues... Sirva de algo, ¿no? Porque yo cuando acabamos el quema de... 2015-16... Recogimos bastantes críticas. Al igual que en este año, cuando presentamos... La primera post-maqueca... Como suporque... Acústico y... Bueno, físico y acústico-visual... Que eran los focos que engancharíamos en cada cartulina... Lo primero que caen... Son oscías como panes... Literal y figuradamente... Eh... Explicado de mejor manera... Lo que recogíamos... Después de haber... Bueno... Lo que sé... Sí... Después de haber sembrado lo que recogíamos... Es que... No se ve... Esto... No entiendo por qué se hace así... Que... No va a ayudar para nada a reflejar dicho cine... Que... No entendemos el objetivo en sí... Que puede peligrar los proyectos... Que es... Es importante... Pero no... Hay las bases necesarias... Que hay que utilizar más calidad... Que es una doblación... Que es... Por lo tanto... Eh... Yo creo que después... Y haber reconstruido... Un proyecto... Después de haber echado... A rodar... Una copia piloto... O prueba piloto... Como se quiere decir... Finalmente... Con el... Los mismos... Esquilismos... Los mismos estudios... Las mismas paredes... Y la misma superficie... Yo creo que al final... Yo creo que llega el momento... En que es que cine... Pueda... Volver a tener... Ese auge... Que tenía... Yo que sé... Por ejemplo... En 2000... 2012... 2011... 2012... Cuando empezaba a tenerlo... Es que... Estos años eran una etapa... Donde había más ilusión... Donde había más emoción... Donde había más adversidad... Donde la perseverancia... Estaban haciendo... Donde... Eh... Las estrategias... Iban surgiendo... Donde... El reconocimiento... Iba a estar con... El... La parque política... La parque de... 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 como la que hemos visto hoy en Finesa, nos da bastantes herramientas e ideas para recrear una adaptación, pero no una copia, no una copia calcada o recalcada, que la venganza de Safar o el retorno del Jedi, no, no, cogemos esto como parque acústica, porque si no hay una parque acústica, principalmente, aunque no se vea, es que objeto no puede tener un cometido, no puede tener una representación y no puede tener una salida social, cuando es que el objeto forma parte de la regulación, ya que Sparrow, por las adaptaciones y etc., no quiere decir que nosotros digamos, eh, como somos listos y ya conectamos con herramientas, poco, con pocas herramientas, pues nada, nos hacemos los listos, o los suecos, cogemos el Plymobile, cogemos Piedra del Caribe, copia y pega, era un error, error. Lo primero que vemos con estas películas son adaptaciones donde el Plymobile, como hemos explicado en multitud de ocasiones, en multitud de vídeos, y hemos explicado un 400.000 veces a la sociedad de Carrasa y al conjunto de todos los españoles, es que este cine para obtener una salida, y obtener una marca propia, debe de hacerlo así. Los objetivos son claros, las metas son bien claras, las críticas están recogidas, las autocríticas se reconocen. Tenemos todo lo necesario, no lo primordial o lo crasfenical, tenemos todo lo necesario para poder echar a trabajar, echar a andar y echar a correr, profesional, laboral, cineasta, industrial, territorial, económica, política, y sobre todo, tecnológicamente hablando, queremos todo lo necesario para echar a un proyecto donde el Plymobile pueda tener su reconocimiento, pueda tener su lugar, se le quede en cuenta, y pueda seguir creando ilusión, emociones, esperanzas, sueños, y prosperidad, y progresar con muchos otros proyectos. Y yo decidí pues empezar con todo esto, porque es lo que me gusta de pequeño. Es lo que me gusta, y por mucho que me lluevan hostias como panes, yo no voy a dejarlo, jamás. Voy a estar dando el callo en cada hora a cada hora, necesariamente, para demostrar que este cine sirve para muchas cosas. Voy hablando así, porque a ver, detrás mío hay una familia, y os estoy molestando. Pero, lo importante, nos da bastantes herramientas, nos da bastantes ideas, yo estoy muy contento de que Piracas del Caribe haya llegado a la quinta entrega, ojalá, y digo solo ojalá, porque no lo sabemos, ojalá pueda haber otras cuatro películas más, ni escasar, que nos haga revivir momentos, momentos, momentos agradables, momentos cercanos, con nuestros amigos, nuestros padres, nuestras parejas, pues un poco realmente hablando, ¿no?, por decir algo, nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestra familia. Es que el cine no solo se ubica en que el primóvil tenga una salida, tiene muchos objetivos, tiene muchas metas, muchas ilusiones, es que el sector, el cine de la máquina independiente, tiene muchos pájaros, muchos pájaros aquí, que cada año se van ordenando. El año pasado, incluso sin grabar, estaba a escala a las doce, a una, a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, y yo no me dormía a las escala a las cinco de la mañana, pero eso es lo que tiene escala al lado de mí, es tener paciencia, y sobre todo tenerlos en cuenta. Si nosotros no tenemos en cuenta a nuestros futuros, o canques, a nuestros conciudadanos, a nuestros con vecinos, tenemos en cuenta, va a ser más que difícil que tirar a gran que un partido político, un canal de cine, una asociación, un equipo de fútbol, pero hay que tenerles en cuenta a la poquitud de familias que hay. Mi intención no es llegar por saco, con la cámara, hasta las dos de la, o las tres de la madurada, y ahí decir gilipo, y decir eso. Mi intención no es esa, mi intención es es trasladar a los pocos seguidos, o muchos que quedamos, los movimientos que vamos haciendo durante el último año y las últimas semanas. Hemos avanzado en nuestra, por reconstrucción de maqueta oficial, va bien, va bien, turpo, va, mañana continuaremos. Y una vez que vayamos continuando, pues, intentaremos acabar. Yo creo que en tres de la semana, o la siguiente, ya hemos acabado, y podríamos dedicarnos al guión. Bueno, luego, aparte que es acabar con esto, porque la cámara no se lo debe aguantar. Al igual que he enseñado un documento de 50 puntos que llegó a conseguir tener en mano el gobierno de España, aquí tenemos la respuesta oficial de este gobierno, del gobierno que ahora está en mayoría simple, que ha sufrido una moción de pensura, y ha salido triunfante. Después, quedamos aquí en uno de los muchos congresos, en los cuales no me hubiera gustado participar, pero no, no he podido. Y finalmente, esta carta, es lo que explicábamos que íbamos a hacer. ¿De acuerdo? Pues, bueno, antes de acabar, a mí y yo, lo digo en serio. Me gustaría que los hermanos Coen pudieran hacer cuatro películas más en plan que es el Caribe. ¿Por qué? Pues, porque yo, mira, yo, desde 2003, he hecho todo lo posible. Joder, macho. Hay manera. En ese 2003 he hecho todo lo posible por seguir esta saga de películas fuertes, de películas emocionantes, donde mezcla historia, aventura, terror, emoción, fantasía, sentimientos, leyendas, donde ha habido peleas, donde ha habido marquiciones, donde ha habido ganadores, donde ha habido traidores, donde ha habido vencedores, perdedores, amoquinados, donde ha habido persecuciones, películas de las cuales yo he hecho todo lo posible por pasar un rato a lo garangue, tanto con mi familia, como por la parte externa y profesional. Yo sigo diciendo que este cine hace todo lo posible por revivir todos esos objetivos, esos proyectos, por convivir con estas secciones, emociones y profesiones externas que nos gustaría contar tanto en el presente como con el futuro. Yo doy el agradecimiento al Ministerio de Industria de España que pueda introducir películas en este cine. Ojalá, ojalá en otros cines pudieran hacerlo como lo hace el del Parváñez, un cine con fuerza, un cine con éxito, un cine con emoción, un cine con el crecimiento y un cine que se visque de los pies a la cabeza. Esta película representa, la que hemos visto hoy, representa un poco el final de la saga. A mí me da tristeza. Crisqueza porque 2003, 2007, 2008, 2011, 2016, las cinco películas yo las he engañado a seguir de principio a fin con mi familia, con compañeros, compañeros del sector amateur y le he de decir pues que ojalá cada vez o temprano la saga vuelva a estar año tras año en las pantallas. Repetimos lo de antes, cada vez o temprano todo poco a poco se acaba. Pero a veces las cosas, las emociones, los proyectos deben devolver. ¿Por qué? No por los resultados económicos, de números, de adquisición, no, no, porque es que las películas tienen unos resultados de emoción que con el agente pues dicen yo solo veo más que lo mismo. Les demostramos que no. Es más que lo mismo porque los personajes son Johnny Gale, Jussie Rush, Elizabeth Swann, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hay diferencias que aquí no ha salido de López Cruz, aquí ha salido de Javier Varguén haciendo de malo, que ha hecho un gran papel. A mí me ha parecido una película que es globalmente hablando una película cojonuda, cojonuda y legendaria. Y perdón, puedo nos poner la salda, pero muchas productoras no tienen en cuenta lo que tienen como material, como proyecto, como profesión, como personal y yo creo que en Piedras del Caribe eso lo cumplen a lo que habla. Por lo tanto, todavía no, a mí yo no puedo decir nada porque en YouTube otros canales, otros sectores y otras plataformas lo van publicando, lo van intentando confirmar. Significa que para 2020 habrá una sesca parque. Yo espero que sí, espero que sí. Me gustaría también añadir que ojalá hubiera una séptima, una octava, una novena, una décima, una onguécima, una geudécima, una creudécima para el parque de la salda de Piedras del Caribe, pero esos aceres futuro, futurología. Y yo soy el menos indicado para hacerla. Lo que sí soy el más indicado es para demostrar que con el Playmobil hacemos algo y hacemos todo lo posible por demostrar que sirve la pena, que merece la pena, que es importante y que puedes pasar un rato cojordudo con los tuyos. Aunque el día de mañana quien no nos dice, como digo siempre, quien no nos dice que de clase de nosotros en casa haya un pequeño o una pequeña fineasca que en el futuro nos prejubile y nos ayude a mantener el hogar, ¿no? es decir, las casas donde residimos, ¿no? Eso se hace en psicología, pero igualmente en plan micalisca y optimisca. Y acabando con esta sección, yo lo único que puedo decir es que si el día de mañana esto hay que dejarlo de lado porque ya no habrá más aplicaciones, lo que si haremos es reajuntar este material con proyectos que relacionen el sector naval, el mundo marítimo, el mundo histórico que relacione barcos, que relacione los piratas, que relacione soldados, que relacione historia, que relacione bandos, que relacione política, que relacione la modernidad siempre y cuando merezca la pena y el público que aunque en YouTube como fuera de YouTube nos dé unos resultados que nos dé ánimos y nos dé fuerza para tener un auge y que dicho auge sea un auge para sea un auge sobre todo para demostrar que a parte de que vale la pena es que FINE nos ayuda cada día a seguir adelante y nos da motivos para seguir levantándonos sin bajar la moral y sin tener depresiones. Yo cuando acabé la ESO yo me encontré un mundo fuerte, es decir, la Champions League que era entrar al mundo adulto. Me dejaron muy muy atrás, no me tenía mucho en cuenta y yo tenía ganas de quitarme en el medio en muchas ocasiones. Pero donde todo estaba nido al final conseguimos ver la luz al final del cúnel. Vimos dónde podíamos sacar provecho. Sobre todo yo mismo vi dónde podíamos obtener una salida social y tener un beneficio en general para que los demás pudieran salir ganando. Y en esto no nos referimos a los políticos, nos referimos o al rector sociocultural, nos dirigimos siempre al público porque el público gracias a él nos permite tener la obligación o la obligación o que también nos permite tener la inquietud y la motivación de publicar pues 115, 120, 130 o los políticos que vayamos publicando de cada reconstrucción, de cada proyecto, de cada trabajo de otro tipo de ensayos, etcétera, etcétera. Pero con la intención de que al final las últimas mecas se puedan conseguir, es lo más complicado pero yo creo que de crash, de crash de ese mundo oscuro o llegamos a obtener la luz al final del túnel podemos conseguir que lo que no es una realidad de lo que solo es ficción pueda ser dicha realidad y dicha realidad nos dé motivos para tener esperanza de que cada lo temprano mucha gente que todavía sigue en la cuerda floja laboral o empresarial o cultural o foranal o porquitado como sea os consiga salir adelante. Bueno, después de ver esta película tan intrigante, tan... una película que deja con ganas de volver a repetir porque mi opinión personal es que si yo pudiera volveré a verla una y otra y otra y otra y otra y eso es lo bueno de mi convicción es que cuando nos vemos los proyectos de adaptación una y otra y otra y otra queremos herramientas para que los guiones salgan adelante y que todo pueda tener la realidad y salir a la luz y que los demás puedan explicarlo. por eso yo opino que esas felices tienen que continuar pero el tiempo al tiempo. Bueno, centrándonos en lo que nos percoca no sé si es la buena vamos a ver esta es que presidencia del gobierno ¿vale? ¿an qué rehenada? respecto al sector político no puedo decir lo mismo ni positiva ni vitalisca ni realiscamente no puedo decir lo mismo porque nos encontramos pues en muchas ocasiones con la situación de Cataluña la situación de la corrupción la situación de inestabilidad social la situación de partidos que van en contra del sector gubernamental pero para eso nos dedicamos casi un año y medio en crear regalidad de construir un documento de 50 puntos que se irán leyendo más adelante si no es en julio o serán en agosto mientras vamos abriendo la película ¿vale? el volador de triunfa y así pues lo tenemos todo atado lo tenemos todo confirmado y ahora podemos tener un peso de una ventina y relajarnos y centrarnos en futuros proyectos y en futuros libros y etcétera y lo que tiene que venir pero bueno después de crear ese documento yo cuando lo presenté a Carrasa ya sabéis la respuesta no se lo van a leer no que van a responder que van a mandar a hacer las gárdenas es que has perdido el tiempo pero la excepción es lo que confirma la regla y en esto me refiero después de haber peleado por haberlo hecho por haber obtenido la información por haber recopilado teatros izquierdamente de programas de televisión de haber de haber grabado profesos no lectores profesos políticos en en concreto pues al final ese documento nace 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 en la vida político civil social y de esa forma pues llega a Madrid a ver si se oye más jaleos porque es que la poliografía no es un cuarto que que se ha aislado de de ruidos externos pero bueno tampoco hay que centrarse en lo negativo esto por la vez que la ha mezclado en la cámara aunque se lo irá a regular pero centramos centramos en lo importante por fin en nuestras manos podemos decir la verdad y podemos demostrar al público que lo que tú presentas por lo que tú que motivas y por lo que tú que levantas cada día para trabajar con la cámara aparte de beneficiar la pena es un hecho y aparte de ser un hecho demuestras a los demás que lo que tú propones y de lo que tú aportas puede beneficiar a mucha gente y bueno después de haber luchado escrito peleado y etc pues desde Madrid desde Madrid nos decían esto esquivando con un regreso que esperamos sepa disculpar damos respuesta a su agente escrito que hemos leído con interés y le agradecemos las oferencias que han relatado al presidente del gobierno queremos comenzar estas líneas asegurándole que para el presidente es muy importante contar con las aportaciones que le ofrecen a los ciudadanos y tiene el firme compromiso de mantener una comunicación abierta y accesible por ello le dedicamos nuestro decimiento por su confianza y que se interesa la colaboración puede tener la certeza de que el gobierno va a continuar trabajando con el objetivo primordial de consolidar la recuperación de nuestra economía secitar unas bases sólidas para el futuro y alcanzar el bienestar de todos y cada uno en los españoles les digo un cordial saludo que rogamos a la exclusiva al resto de creadores del gobierno apartamento de comunicación con los ciudadanos y aquí por Madrid 4 de noviembre de 2015 y pone apartamento de comunicación de los ciudadanos y presidencia del gobierno principalmente yo este documento no lo creo como afiliado de nuevas generaciones al Partido Popular va a ser que no va a ser que no porque yo hasta la etapa de de mayo por ahí yo no entro como afiliado a nuevas generaciones entonces el 15 nos recibimos el año 2015 entonces como uno como uno más como un ciudadano más no como obligación como motivación porque digo oye por probar yo no pierdo nada ¿qué pierdo? horas ¿qué pierdo? un rato que podría haber aprovechado para grabar bueno sí pero ha merecido la pena porque por lo menos tenemos una respuesta del gobierno tenemos algo para demostrar a los demás que no es falso y tenemos una baza para demostrar a la izquierda aunque la derecha es que como es que o le caiga lo que le caiga pues pueda tener la cerqueza y que por lo menos lo tienen en cuenta aunque es que guardado referentes de la izquierda española pues mira el señor José Bono o Pepe Bono como quiera llamarse tiene un documento por el tema de Sánchez y que la historia que lo tenía guardado en un cajón durante mucho tiempo y al final durante este año ha decidido pues sacarlo a la luz explicarlo en programas de televisión justificarlo y hacerlo entender a la ciudadanía eso es que ha estupendo ¿qué tiene que ver con la redacción? pues es un poco lo mismo primero estaba en mano aquí en Terrassa se iba dando a gente cercana y conocida y y muy y menos y menos conocida se iba al ayuntamiento en ese caso obtenemos bastantes respuestas positivas menos por partir del ayuntamiento porque el ayuntamiento ¿qué requería? pues bases municipales y este documento en la recalcación pues habla de quemas nacionales el efecto de Melilla luego habla de empresas el IVA el IVI digo yo si no me escribo ya lo leemos en su momento el IVA luego de los hogares el exanfio los procesos superanistas y penquistas el sistema monárquico institucional el sistema burocrático y yo creo muchos más que más que iremos escribiendo y explicando lo importante es que por lo menos alguien nos ha tenido en cuenta como hemos creado un proyecto cuando volvemos expuesto también por la parte externa o interna nos ha tenido en cuenta y yo creo que esto es un pretexto me podéis llamar como os dé la gana ingresado borracha como os dé la gana yo a la altura de hoy con 20 años yo que tengo que perder yo creo que hay bien que si quiero una cosa